Grupo Cero Televisión Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero No, no, no. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos a la Biblioteca Iván de Vargas en Madrid, Biblioteca Municipal que nos comparte este magnífico espacio para este homenaje al poeta Miguel Oscar Menaza, nuestro maestro. Hoy, 25 de mayo de 2024, a dos meses de su fallecimiento. Queridos amigos, han pasado dos meses desde aquel día 25 de marzo, lunes de Semana Santa, donde tuvimos que acompañar en su adiós terrenal a un gran poeta, un gran maestro, una gran persona. Muchos de nosotros aprendimos de él lo más fundamental de nuestras vidas. Muchos descubrimos con sus versos la poesía. Aprendimos a amar a los grandes poetas gracias a su incomparable trabajo de difusión de la poesía, gracias a sus recitales, a sus revistas, a sus talleres. Una de ellas, una de esas revistas, Las dos mil y una noches, que sigue aún publicándose, y que llegó a distribuir 125.001 ejemplares en papel gratuitos. También fundió una editorial de poesía y psicoanálisis que este año, 2024, cumple 50 años, y que sigue vigente y que sigue publicando. También fundó la Escuela de Poesía en 1974, y también en el 81, lo que sería Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, de la que muchos de los que estamos aquí somos integrantes, somos estudiantes, nos hemos formado ahí, nos seguimos formando ahí. Miguel Oscar Menaza fue fundador del Movimiento Científico Cultural Grupo Cero, considerado uno de los más importantes del siglo XX por la International Writers Association, y director de la Escuela Grupo Cero hasta el día de su muerte. Menaza siempre destacó, entre otros, pero fue un hombre grupal, nunca fue solo. Tuvo grandes maestros, y siempre los reconoció como tales. El doctor Escardó, en pediatría, el doctor Múnich, en clínica médica, y el doctor Pichón Rivier, en el campo del psicoanálisis, entre otros que él nombrara. Se relacionó con grandes poetas, como Juan Jacobo Bajarlía, Leopoldo de Luis, Alberto Luis Ponzo, Concepción Silva Belinzón, Rafael Alberti, Gloria Fuertes, entre muchos otros. No esperó, menaza el reconocimiento de las grandes editoriales, de los grandes medios de difusión, los premios internacionales que sin duda mereció. Ha sido dos veces presentado como candidato al Premio Nobel de Literatura por Sendas Asociaciones de Escritores. También ha sido presentado a otros premios literarios de renombre. Toda su vida escribió y publicó sin dejarse censurar, entendiendo que la verdadera historia de los pueblos es la poesía y eso es lo que queda. Ha publicado unos 80 libros en poesía, en narrativa y psicoanálisis. Ha escrito guiones cinematográficos. Ha dirigido una veintena de cortometrajes y cinco largometrajes, algunos de ellos reconocidos internacionalmente. Fue cantor de tangos y sus poesías son cantadas por varios cantantes en la actualidad. También desarrolló con gran éxito el espectáculo Poesía y Flamenco, que recorrió diversos escenarios de la geografía española. Su línea de vida comenzó en Buenos Aires, el 19 de septiembre del año 1940. A los 18 años ingresa en la Facultad de Medicina y comienza su psicoanálisis. En el año 61 publica Pequeña Historia, su primer libro de poesía. Años y libros más tarde, en 1976, se exilia voluntariamente, entre comillas, en Madrid, donde va a recibir el resto de su vida, junto con sus familiares y un grupo de poetas y psicoanalistas del grupo cero inicial que se exilia también con él. Y que van a ser semillas de lo que es el grupo cero actual, porque el grupo cero sigue. En 1981, funda aquí, como digo, en Madrid, en esta ciudad, la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, que 43 años después sigue en marcha, formando poetas y psicoanalistas, llevando la poesía y el psicoanálisis allí donde no llegaría de otra forma, sin ningún tipo de subvención, solo con el dinero y trabajo de sus integrantes. Entonces, como el maestro Menaza vivió, y dijo, soy un extranjero, para poder algo, tengo que tener mis cosas en regla, mis papeles, mis impuestos en regla, y así conseguiré no caer del todo. Y cuando alguien me pregunte cuál es mi patria, yo contestaré que pago mis impuestos en España, este debe ser mi país, diré. En sus escritos Menaza siempre es didáctico, siempre se aprende en su escritura, es verdadero. Podemos conocer la amplitud de su pensamiento. Aquí solo unos retazos, pero les invito a conocer y leer sus libros, que además él, la mayor parte de su obra está gratuitamente en internet a vuestra disposición. Y dijo, de sí mismo, ¿no? Era un pensamiento perfecto, solo pensaba lo que podía pagar. Después, también era un poco musulmán, solo hacía el amor con las mujeres que podía mantener. Además era un poco argentino, de vez en cuando se la hacía chupar gratis, algo español. Pensaba que las mujeres tienen más energía que los hombres. Y de italiano tenía algunos modales, el corte de mangas y la elegancia en la elección de las corbatas. Un toque surrealista imperfecto me hacía algo francés. Y del inglés, la flema. Hubo días que hice el amor totalmente vestido y con sombrero. Y alemanes, con el asunto de tener cada uno su yo, todos somos un poco. Me imaginarán hablando hebreo cuando se trate de defender mis territorios. Y el árabe, del amor y la amistad, cuando del amor y la amistad se trate. Y del Brasil recóndito, el hambre por la poesía, por la música. Sabía bailar el tango y soñar despierto. El mundo era mío. Tuve suerte. Tengo que reconocerlo. Al menos tres veces en la vida. Sin esa suerte, todo hubiera sido peor. Mi primera suerte fue comenzar mi psicoanálisis a los 18 años. Mi segunda suerte fue dedicarme al psicoanálisis. Mi tercera suerte fue no abandonar nunca la poesía. Por sobre todas las cosas y porque ella, la poesía, no lo abandonó nunca. Menaza fue y será uno de los grandes poetas de la lengua castellana. Hoy vamos a ser testigos. Esta vez, soy el indio que no hará la guerra. Esta vez, soy el indio que no someterán. Esta vez, soy el indio que habla las palabras. Esta vez, soy el indio que se libera en versos. ¿No veis que ya no quedan puñales en mis ojos, ni lanzas a caballo corriendo hacia la muerte? ¿No veis que Cristo ha caído de los Andes, que ya no quedan en mis ojos plegarias? Esta vez, soy el indio que viene del futuro. No tengo tesoros que guardar, ni templos, ni mujeres enamoradas, ni tierras fértiles. No haré la guerra, ni el amor, ni escaparé cobarde. Provengo de sumergidas Atlántidas del Verbo. Soy el indio poeta, esa civilización imposible. Miguel Oscar Menaza, un hombre del Renacimiento en el siglo XXI, una obra que hay que conocer y que tienen a su disposición en la página web miguelmenaza.com y que hoy, integrantes de los talleres de Poesía Grupo Cero, van a compartir con ustedes. Comenzamos la lectura de poemas con Norma Menaza, por favor. Comenzamos la lectura de poemas con Norma Menaza, por favor. Comenzamos la lectura de poemas con Norma Menaza, por favor. Comenzamos la lectura de poemas con Norma Menaza, por favor. Comenzamos la lectura de Instagram metad Matajos. Comenzamos la lectura de poemas con units moda parcheés, por favor. Comenzamos la lectura de poemas coniggs, por favor. Comenzamos la lectura de poemas con Norma Menaza, por favor. Comenzamos la lectura de poemas con immigratofat, por favor. por el camino de los hombres. Carmen Salamanca, por favor. Muchas gracias a todos por dejarse estar aquí. Lejanía. Ahora estoy excitado, loco de contento. Me puse a decir cosas y nació un poema. Después me sacudí las últimas cenizas de la muerte y me puse a mirar la lejanía y algo me estremeció. No fue una luz de fuego ni el dolor de la guerra, ni el futuro, las artes y las ciencias luminosas. No vi, cuando miré, la lejanía, la caída del mundo, ni bombas atónitas, ni láser asesino, ni venenos. No vi al hombre en soledad, encerrado en sí mismo, ni a la mujer crucificada queriendo ser nuevas religiones. No vi familias encadenadas o muertas o estados corrompidos. No vi niños raquíticos, ni jóvenes drogados o perdidos. No vi niños, no me vi a mí mismo, viejo, con barba blanca, escribiendo. Lo que vi fue, sencillamente, la lejanía. Y eso me estremeció. Hola, buenos días. Voy a leer un poema de un libro que se titula La poesía y yo. Algo así como la poesía y el poeta. Uno de los poemas que muestra esta relación. Soy, me doy cuenta. Soy, me doy cuenta. Un nadador muerto de frío. Lo que me pasa es el amor. También es la nostalgia por mi país, mi barrio, las glicinas colgando de su cuello como si su cuello fuese el cuello de una reina. Y nos pasábamos de balcón en balcón y locos nos besábamos y en cada salto nos parecíamos a los pájaros. Después, fuimos los témpanos eternos. Después, fuimos los témpanos eternos. Después, siempre viajamos en soledad. Gigantescos y helados, los témpanos solitarios, viajamos contra todo. Contar los golpes, nos decían. Contar las caídas, más de mil no serán. Y desde entonces, la poesía pide libertad y no una libertad medida por banderas. La poesía pide una libertad soberbia todo el tiempo. Toda la maravilla de lo desconocido en esa libertad. No la libertad de las estatuas. Una libertad que destruya todas las estatuas. La poesía, ambiciona en esa libertad, ser material presencia del humano. Ella grita furiosa entre las piedras. O todos, o ninguno. Garganta universal. Mientras sobre la tierra alguien no pueda el hombre, no habrá hombre. Temblando, y entre el temblor está mi vida. Y termino llorando enloquecido porque no puedo más. Y arranco de la miseria una grandeza. El deseo ferviente de ser esa libertad. Ese hombre, bestial, libre también de la libertad. La libertad, ella me hace saber que no podré. Mi desdicha no es su beneplácito, pero tampoco su dolor. Su libertad es infinita. Más que una danza para ser bailada por todos. Una danza que tenga de todos el movimiento más preciso. Viajo sin aparente retorno. Soy la poesía. Montalina Salamanta, por favor. Del libro al sur de Europa. Llegó la poesía y me dijo. Un sí, o bien un no, me hicieron abrir nuevos caminos, abandonar caminos. Hasta que topé una noche con la poesía, me la pasaba volando de un lado para otro, según el capricho de mis tiernas amadas, que del amor solo sabían hacer el amor. La poesía me dijo con solvencia. Para vivir un hombre no necesita volar, menos aún de un lado para otro tras su amada. Un hombre debe tener los pies a la altura de los pies, el alma al alcance de una breve caricia, el sol sobre la tierra, a la hora del sol, el cuerpo y la palabra, o al río disponibles, y a la noche algún sueño, una historia de amor. Un hombre tiene todas sus esperanzas en el hombre. Un hombre tiene como bandera la libertad. Le da agua al sediento y lucha por un trozo de pan. Y ama y hace que ama, pero no sabe amar. Un hombre, dijo la poesía con severidad, un hombre, sabe que morirá y no le importa. Sabe que muere cuando escribe y sin embargo, escribe. Sabe que cada amor le mata y sin embargo, se enamora. Un hombre, le dije, ambición a volar y aunque no pueda, no le importa. Ambición a volar, ama la ilusión de volar, sentir en ese instante que algún día. Un hombre, poesía, es capaz de matar, es capaz de comerse el corazón amado, quitarse de la boca con asco un beso de amor y amar de sus cautivos amantes el dinero. También, una tarde cualquiera, un hombre, se deja acariciar por una brisa, un aire, un sentimiento, lo golpea en el pecho y el pobre hombre, cayendo, se enamora. Y hace como si tuviera sangre en las venas y salta y corre y se acaricia con frenesí y quiere entregarse totalmente por amor y ahí viene la policía, lo encarcelando. ¿Me sigues, poesía? Del hombre hablamos, es capaz de morir por ideales falsos, capaz de hacer la guerra por casi nada, dejar morir su otra mitad en silencio. El hombre se mete en el centro del volcán y lo desafía. Quiere atravesar los océanos con su cuerpo, tocar la inmensidad, el cielo con sus versos, agugrear el vientre de la montaña, la piedra. El hombre quiere llegar con sus latidos al centro desconocido de la tierra, a la vida íntima de sus amantes, quiere llegar al corazón de las cosas. Y se enamora, poesía, y se pudre como una flor al sol cuando alguien se muere o lo abandona. La sabiduría es un álbum. 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 Frescas más glorias recuerdan el mar, al antiguo donde besé, una tarde las frescas entrañas de la muerte. Después fui una pequeña planta marina, haciendo gala de su crecimiento Crecía entre la soledad, las bellas rocas y solitarios creces Peces hambrientos enloquecidos por la soledad La sabiduría es un arte y ama la muerte, temblar es lo que necesita el hombre para vivir La naturaleza ya es sabia, el hombre puede ser otra cosa, temblar es lo que necesita el hombre para vivir El hombre para vivir Estoy lejos de todo si no puedo volver Soledad, altura y soledad Las esencias no existen, pero su cuerpo sí Huyo de mi propia luz Porque mi propia luz no es la luz del hombre Soy entre nosotros el que desata los nudos más lejanos, la soledad más que un hábito es una condición de la belleza La naturaleza ya es sabia, el hombre puede ser otra cosa, temblar es lo que necesita el hombre para vivir La sabiduría es un arte y el hombre puede ser otra cosa, temblar es lo que necesita el hombre para vivir El hombre para vivir El hombre para vivir Y que tiene muchos momentos en acción y que están todos invitados a poder disfrutar de las canciones de menaza Y de su manera de pensar también el territorio artístico Rui, ¿está por aquí? No ¿Paola? Sí Pues Paola, por favor Paola, por favor El poema Al sur de Europa Del libro Al sur de Europa Hoy Hoy no daría nada por nada Estoy bien como estoy Hoy ni volar ni caerse Estoy a una altura normal Soy feliz Hoy ni enamorarse perdidamente Ni quedarse solo Hoy Teniendo corazón No sufro de eso Tal vez mañana Dando una vuelta por el patio Sienta Que el patio es muy pequeño para mí Si perdiera el miedo a quedarme desnudo En la calle Una noche de invierno Seguramente dejaría Todo como está Me gusta estar aquí Me gusta estar aquí Sentado En el patio de mi casa En Madrid Plaza de España Mirando los altos edificios Las altos edificios Las altas nubes inalcanzables Y me siento feliz de vivir en la tierra Sentado Sentado Se entiende En una silla pequeña En el patio de mi casa En Madrid A un metro de la plaza Casi en España me gustaría pulsar templar una guitarra pero no tengo uñas de guitarrero ni música ni luz ni tiempo ni guitarra así que mejor me quedo aquí sentado en mi sillita en medio de mi patio como si mi patio fuera parte del mundo como si mi sillita fuera pública y me lo digo que bien que vive la gente en este país les derrubí por favor el mismo poema si hay que decir que claire de lupi es la traductora francés de muchos de los versos de miguelos carmenase que también están publicados en algunos libros así que una oportunidad para que los lectores de lengua francesa puedan conocer este gran poeta al sud de la europa al sud de la europa hoy por que no te daré nada para qué voy a bien como vengo hoy no me voy no me voy ni tomber quiero a un autor normal quiero es maravilloso yo, no me voy a unir amable ni resté seul. Aujourd'hui, ayant un cœur, je n'en souffre pas. Peut-être que demain, en faisant le tour du patio, je sentirais que le patio est très petit pour moi. Si je perdais la peur de rester tout nu dans la rue une nuit d'hiver, je laisserais sûrement les choses telles qu'elles sont. J'aime être ici, assis dans le patio de ma maison à Madrid, place d'Espagne, en regardant les hauts immeubles et les hauts nuages hors d'atteinte. Et je me sens heureux de vivre sur la terre, assis, entendons bien, sur une petite chaise, dans le patio de ma maison à Madrid, à un mètre de la place, presque en Espagne. J'aimerais caresser jouer de la guitare, mais je n'ai pas des ongles de guitariste, ni de musique, ni de lumière, ni de temps, ni de guitare. Il vaut donc mieux que je reste ici, assis sur ma petite chaise, au milieu de mon patio, comme si mon patio faisait partie du monde, comme si ma petite chaise était publique. Et je me le dis, comme les gens vivent bien dans ce pays. Imenaza Imenaza t'ine grandes poemas, et un d'elles, que est quasi un un camino de vida, c'est le véritable voyage. Je me l'ai préparé. J'ai préparé. J'ai préparé. J'ai préparé. J'ai préparé. J'ai préparé. Il véache Saya... Il végelle. Il végelle. Il ver ESPART. Cuidado. 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 Estamos a punto de naufragar. Os habéis creído que en transatlántico poderoso navegábamos Y sin embargo, os digo, mi vida es una pequeña balsa enamorada. Veo surgir entre las sombras una luz que nadie apagará, formada de versos y perfumes como vientos insondables, como una catarata de carne abandonada que por fin encuentra su reinado. Reinado de nubes, de antiguas fragancias y de fragancias inconcebibles, pequeñas balsas enamoradas siempre a punto de naufragar. Por ahora, toda pasión será remar hasta alcanzar el poema en ese movimiento. Remar hasta quedar sin fuerzas y ahí comprenderéis el motivo de mi vida. Iremos por los más bellos ríos y con el tiempo nos animaremos a los grandes océanos, a la belleza de las borrascas en el mar y siempre iremos temerosos de desaparecer, pequeños en esa inmensidad que nos rodea. Saber nadar o ser grandiosos no servirá de nada. Para llegar, tendremos que mantener la balsa flote y nosotros mantenernos encima de la balsa. Eso, todo el misterio. Un día, la balsa se partirá en mil fragmentos y cada uno tendrá que aprender a sostenerse en pequeños maderos. Si es posible el poema, es posible la vida. Remar, agonizar remando hasta sentir que solo es imposible. Quedad sin fuerzas, mirad como otros reman. Y yo mismo remo con las manos ensangrentadas por el esfuerzo, sin descansar, hasta encontrar en ese movimiento el poema. Y cada uno tendrá su pequeña balsa enamorada. Dueño de su vida y de su muerte puede tenderse en la balsa para siempre, no remar más y dejar que las aguas lo lleven por doquier. Y algún otro remando desesperadamente al verlo, escribirá un poema. Remar en cualquier dirección tampoco sirve. La tierra que promete la poesía siempre es la misma. Se llega o no se llega. Ella necesita reyes, centauros. Solo se deja sembrar por revolucionarios y fanáticos. Por hombres que en su tierra construyen su casa. Y su familia. Sus grandes ilusiones. El que repita lo hecho jamás la encontrará. Remar para llegar a esa tierra como nadie ha remado y os serán ofrecidos a vuestra llegada. Manjares que no fueron ofrecidos a nadie. Y en las noches de desilusión, cuando nada es posible en esa soledad, en esa oscuridad, pedid a los mayores que os cuenten de los grandes navegantes sus antiguas hazañas en pequeños barquitos de papel. Cada trecho recorrido tendrá sus peligros. Nada será fácil para el poeta. Vendrá el amor y habrá que enamorarse hasta sentir que la carne temblando es un poema. Y así llegará la inolvidable noche donde por un instante esa pasión será la poesía. Frente a la duda, no dejar de remar. Tomar en nuestros brazos, fortalecidos como garras por la crueldad del ejercicio, a la persona amada. Y seguir remando, si es necesario, con los dientes. Con el tiempo ella también hará ejercicio con nosotros. Después, de a dos, de a tres, de a todos, rota la inmensidad de lo único, vendrá la muerte. Y no valdrá ninguna valentía, porque ella se jacta de haber matado a todos los valientes en el primer encuentro. Y tampoco valdrá ninguna cobardía, porque ella mata todo lo que muere. Todo lo que huye. Porque ella mata todo lo que huye. Para encontrarse con la muerte, se necesita haber aprendido algo del amor. Ni huir, ni arremeter contra nada, aprender a conversar tranquilamente, eso enseña el amor. Cuando ella se acerque y venga por nosotros con su mirada inmensa, como ella misma es inmensa, dejarla acercar hasta que escuche nuestra respiración entrecortada por el encuentro. Y ella, enternecida, como es su costumbre, nos tenderá la mano para que acompañemos a vuestra majestad al inmutable reino del silencio. Ahí, cuando entregarse es lo más fácil, mirarla a los ojos, la inmensidad que le pertenece y decirle entre dientes, amada muerte, mi enamorada, escribiré tu nombre en todas las paredes, besaré sin temor tus labios, como nunca ningún hombre lo ha hecho. Y te amaré, verás, entre la sangre, en las grandes catástrofes, y también te amaré cuando un blanco capullo reine en tu corazón. La gran emoción que recorre su manto negro por encontrarse en un poema hace de la muerte una mujer. Ella también terminará remando tranquilamente hasta la orilla y compartirá mi pan y mis amores y volará por las noches para cobijar en su seno a los que ya dejaron de remar y volverá para encontrarse conmigo y contarme sus hazañas. Como si cada vez fuera la primera, volveré a respirar como respiran los atletas y por haberlo aprendido de ella, la miraré enternecido y le diré mi muerte enamorada y ella será feliz. Después hay que seguir remando. Ya nos preguntarán y nosotros diremos hemos estado con el amor y hemos estado también con la muerte. Al principio no nos creerán dirán que para el hombre es imposible nos pedirán pruebas nosotros les mostraremos como si fuera el cielo algunos poemas y conseguiremos con ese gesto que llegue hasta nosotros el tiempo de la burla. Grandes embarcaciones que nada buscan porque creen tener pasarán una y otra vez a nuestro lado tratando de hundir con sus juegos nuestra pequeña balsa enamorada. Nos llamarán desde sus lujosas embarcaciones con los nombres con los que se nombran los desperdicios poetas, locos, asesinos y en la algarabía estúpida de sus juegos todo será posible. Nos tirarán algunas piedras y se dirán nada los ofende y enfurecidos nos gritarán ¡Pelead, cobardes! ¡Defendeos! Y después de mil veces y otras mil con los ojos desorbitados por el cansancio y también por la sorpresa de ver nuestra pequeña balsa enamorada siguiendo su camino y nosotros tranquilamente sobre ella remando. Después de haber atravesado ilesos el camino de la burla vendrá, os lo aseguro el tiempo del oro aburridos de sus propias risas querrán jugar a nuestro juego ¿Cuánto cuesta esa madera a punto de podrirse que usáis de embarcación? ¿Y cuánto vuestra vida? ¿Cuánto esas viejas cartas de navegación? ¿Y cuánto esos poemas? ¿Cuestan, señor? Lo que le cuesta a un hombre dejar de pertenecerse y entregarse al poema ¿Cuánto dinero cuesta eso? Todo y ninguno tal vez su propia vida ¿Cuánto dinero cuesta mi vida entonces? Todo y ninguno Su vida son palabras como todas las vidas y eso tengo entendido vale nada ¿Y cuánto dinero cuesta pensar así? Todo y ninguno Más bien hay que sumergirse remar y no esperar nada Eso cuesta sumergirse y no esperar nada en las tinieblas hacia otra oscuridad mayor El poema Una vez enamorados el amor y la muerte y rechazados el oro y la burla por impuros vendrá y de ninguna parte porque ella vivió siempre en nosotros la locura El peor El peor El peor de todos los estrechos Surge imprevista por ser ley de su destino la sorpresa y no viene por ninguna pelea porque trae el deseo de trabar amistad con el poeta y cuando llega nos dice entre susurros que su mundo y el mundo de la poesía son el mismo mundo Frente a la duda hay que seguir remando Informe se deja moldear por nuestras palabras y al tiempo ella también tiene su grandeza Yo soy del amor nos dice ese desenfreno y la pasión eterna de la muerte Tengo por costumbre despreciar el oro y sin embargo las ansias por matar que generan sus leyes están intoxicadas de locura Ahí ella y la poesía se parecen a instantes de juntarse en nuestra mirada como si fuese en una sola cosa la poesía vieja loba de mar rema un trecho con nosotros para mostrarnos que la locura desde que llegó permanece en el mismo rincón de la pequeña balsa sin remar recordando todo el tiempo su pasado contentos contentos menaza de seguir remando contentos de haber comprendido la diferencia encerramos a la locura en un poema y seguimos remando hasta que un día convencidos de su torpeza para la navegación se la entregamos al amor y a la muerte para que la locura aprenda a volar a la muerte de su torpeza de su torpeza de su torpeza seguimos por aquí nos vamos con Pilar Rojas por favor hay que decir también que estamos transmitiendo en directo este recital hay muchas personas que no viven en Madrid que no pueden estar aquí pero lo están viendo a través de Grupo Cero Televisión en Facebook y Youtube saludarlos también e invitarles a conocer ese tema ¿qué tal? cuanta emoción de la patria del poeta adiós cultura mi señora cuando pequeño escuchaba hablar a los mayores ella un día abriría sus puertas para que yo entrara por fin a la vida joven príncipe entrando al palacio que le corresponde yo crecía y mis amigos crecian y todo era esperanza estábamos aniquilados por una ilusión ella un día abriría sus piernas sus puertas sus ventanas y nosotros entraríamos en ella como en ella en nosotros y en ese instante el reino de los cielos en la tierra sería la cultura con el tiempo esperando esperando y haciendo nuestras cosas esperando de día haciendo nuestras cosas por la noche fuimos transformando todas las ilusiones en banderas salíamos a la calle para gritar la cultura es nuestra la poesía al pueblo la mujer a la poesía gritábamos de todo después percibimos los aullidos de Hiroshima empobreciendo cualquier dolor dejamos de gritar con los dientes apretados con una palpitación interior increíble como si la vida fuera eso apretar los dientes en la quietud de ese silencio pasaron años éramos empecinados amábamos con fervor las ilusiones y esa pasión entre los hielos fuego brutal que aún me sobrevive y canta en el propio centro del silencio mortal que me sobrecoge para matarme una canción última entre tus brazos adiós viejo deleite cuando niño y pensaba llegar a las estrellas mi señora guardaré en mi corazón las huellas de haber hecho el amor con usted y algún día no me lo perdonarán y sin embargo me confieso yo fui feliz entre sus carnes de violetas cuantas veces un soneto hizo estallar mi corazón de porvenir cuantas veces la armonía la perfecta armonía vuestro dios hizo que de mis ojos cayera una lágrima y aculando a mis hijos supe recitar acompasadamente de los grandes poetas los mejores versos y viajé por las sílabas buscando la longitud exacta de la noche y calculé el destino de una vocal durante años y me atea las palabras y viví maniatado entre las hojas de los libros de seguir por ese camino me tocaba la gloria más una tarde inexplicablemente comencé a crecer las palabras no cabían en las frases las frases se caían de la página mis sentimientos arrandaban el corazón del mundo peligrosamente y al caminar tropezaba con las palabras y caía una y otra vez y las palabras se metían por mis ojos abiertos y me dejaban ciego y ahí precisamente vacío de las negruras transparencia donde la blancura hace pensar en el infierno la poesía me tendió su mano y en esa algarabía borrachos de habernos encontrado rompimos trastabillando juntos todas las barreras ella deformó su ser en el encuentro y yo entregué mi vida en el adiós Ana También un poema del libro al sur de Europa, Versos y cosas, voy a recitar que alguna de las cosas. El genoma humano. Hoy te escribo un poema y te lo digo. A mí la sonrisa no me la tocarán. Ni el amor o mi tablisa, ni las ciencias, ni el arte, ni el humano genoma. Que todos lo sabrán. A mí la sonrisa no me la tocarán. A mí la sonrisa no me la tocarán. Ni el amor o su furia que le toca y te mata. Ni la brisa o el aire de la rancia ciudad. Ni las ciencias ligeras, exactas y alobantes. Ni las artes profundas de alguna humanidad. Y el genoma sapiente del hombre nos dirá. De los seis millones que habitamos la tierra, humanos deberían saberse. Todos por igual. Tres mil millones ya están muriéndose por la maldita falta de pan. Mas al pedir explicaciones, porque yo creo que sobra el pan, el mundo entero de poderosos, me respondieron con amabilidad. Que algunos mueren de sarampión. La droga mata, dijo el ministro, y otros se mueren por diversión. Los que no comen, no es para tanto. Un error muy pequeño en la distribución. Y en cuanto al resto, los tres millones, viviendo y muriendo siempre la mitad. Si solo muriera la mitad, dice el poeta, el hombre llegaría a cierta claridad. Mas lo que pasa, genoma amado, es que la culpa nos matará. El hombre actual, el que se muere de su mitad, odia a los seres queridos y ama a la paz. Maltrata hasta la muerte o el dolor, sea mujer, amante o concubina. Educa tan mal lo que produce, que envenena a los jóvenes, para que nadie le robe su puesto de trabajo. Su único trabajo es seguir matando a su mitad. El genoma, infinitamente sabiente, al llegar a este punto, el hombre nos dirá. El hombre vive enfermo y no se curará. Para poder curarlo, no alcanza la mitad. Hernán Cozazco, por favor. Hola, buenos días. Del libro Al sur de Europa. Me parece que hoy es el top. Hay momentos donde no se puede más. Hay días donde la vida es inalcanzable. Donde el dolor produce pensamientos de una muerte lejana, aquí, conmigo. El futuro me llama con su voz de delirio, acorta las distancias, se posa levemente en mis cansados músculos, cierra mis ojos, levanta la tapa de mis sesos y todo es gris. Hay días donde no alcanzan las palabras ni los recuerdos juveniles llenos de amor. Esos días secos, retorcidos, sin lágrimas, donde el dolor es tanto que no hay dolor. Amada, amada mía, ayúdame a esconder estas páginas blancas para que nadie sepa, para que nunca nadie conozca este dolor. Pero hubo una tarde, un día, que no pude escribir. A ti, niña, por favor. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo para cambiar de libro he escogido predicciones de Rey. A los 45 años, sentado, cerca, muy cerca de mi alma, miro las flores de mi pequeño jardín y me estremezco. Es mi jardín, una gota pequeña de mi sangre, son mis flores, colores de mi vista. Reconozco crecer en el lento y pertinaz, crecer de hierbas buenas, anémonas o pequeñas caléndulas retorcidas de amor. En el centro de mi pequeño jardín está la selva, esotéricas malvas, margaritas perdidas de inocencia, pequeñas campanillas multicolores, pero con ruido a selva. A tambores alucinados, a tambores quietos, esperando la muerte, a pequeños tambores de locura, a tambores valientes, empedernidos, tercos tambores, que ya suenan sin manos, que ya suenan por la simple alegría de sonar. Tambores, tambores negros, tambores de la muerte, arranco de mi jardín, una inocencia, un don, una esperanza. Arranco del centro de mi jardín, del fondo mismo de la selva, pequeña poesía enamorada, gota de amor, futura. Gracias. El pedazo de tierra El pedazo de tierra en el fondo de la casa, en mi barrio, donde él trataba de creer que vivía en el mar. Viejos ciruelos brotaban de la tierra, cual gigantescas olas de sal. Una mesa recordaba los antiguos templos de piedra, su rostro entre los árboles, frutos maduros y capullos de porvenir, desprendía los perfumes propios de la tarde. Su voz, mediterránea, era lenta y pesada, entre las inseguras estrellas marinas, negro coral, universal, palabra de la noche. Susana Lorente, por favor. Buenas tardes. Del libro El amor existe y la libertad, de 1984, el oficio del poeta. Envuelto en las brumas del tedioso vivir, solo la poesía me acompaña. Cuando voy por la vida, ella suele asombrarse de mi soledad. Le digo que no importa, en su presencia el mundo se detiene para mí. El oro brilla para mí, las mujeres más altas bailan para mí, los pájaros más nocturnos velan mi sueño. Envuelto en los poderosos ruidos de la máquina, solo su voz humana me acompaña. Cuando hacemos el amor, ella me reprocha, amarla como si fuera única. Le digo que no importa, en su presencia el mundo detenido en mis manos se abre para mí. Lo múltiple se abre para mí. Añejas pasiones y amores venideros, delirios y mujeres se abren para mí. Diosas enamoradas y diademas, belleza embrutecida, el aire se abre para mí. Los espacios abiertos, donde nuestro gran sol es una estrella más. Envuelto en las sutiles marañas del poder, toda la vida es ella. Cuando ella me encuentra en esa encrucijada, donde yo mismo soy el amante de la muerte, ella baila desnuda para mí, y desnuda, despojada, también del amor, dispara sobre mí para que no muera un millón de palabras en libertad. Le digo que no importa, en su presencia danzarina, la muerte deja de brillar. Tiemblan los cementerios, se abren los corazones profundos de la tierra, la vida nace por doquier, y el frenesí es color, pértigo, duda, danza de la alegría sin escrúpulos, alegría en plena libertad, y la muerte de la muerte de la muerte. Carlos Fernández, por favor. Soy un hombre moderno, soy un hombre moderno, atado de pies y manos, decido el vuelo. Al principio me arrastraré y con el tiempo podré levantar un poco la cadena. Veré el cielo, el infinito cosmos será, mis pequeñas cadenas y mis babas. Al principio conseguiré comida y me la robarán. Después aprenderé a cuidar la comida, otra cadena más, y así con el tiempo podré cuidar mi dinero. Otro eslabón se cierra y otro más, y tendré hijos, y serán mis hijos, y tendré que conseguir comida para ellos y aprender a cuidarla. Y mientras cuido la comida y no dejo que me arrebaten mi dinero, tendré que tener educación para mis hijos, para que el infinito cosmos sea sus pequeñas cadenas y sus babas. Y también habré de conseguir un amor como se consigue en puestos de trabajo y cuidar ese amor con mi propia vida. Y no es un eslabón lo que se cierra sobre mí, sino los propios tentáculos del amor. Y os une, por favor. En el intento, en el intento de darte todas las horas, partí las horas en mil pedazos para darte más. Abrí el corazón del tiempo y lo hice caricia, mueca de luz para tus ojos, mi pequeña agonía. Caminé como un poseído todos los caminos, sin contar los pasos, sin soñar ningún sueño, porque todo era para provocar una sonrisa, un tajo feliz sobre la cara sombría del amor. Y tú, a veces reías y contabas para mí esos enormes que te daba mientras dormías, caricias embriagadas, torpes, sudor insondable. Y en tus frágiles sueños, yo era un caminante, alguien que no llegaría nunca a sitio alguno, algún amante sin cuentas, un collar invisible. Pobresía 2000 Deshojados rumores del tiempo se abanican sobre mi cuerpo ya dejado de lado. Son instantes que huelen a podrido, a carne agusanada. Dejo volar mis manos y en el fin de siglo se conmueve por la judeza de mis gestos. El apocalipsis esperado era esta página. En medio de la guerra En medio de la guerra atómica En medio de otras guerras La guerra sucia La guerra fría En medio de la droga La pólvora La mutilación La muerte El sida silencioso Ha nacido el poeta Aquí me tenéis Soy el ejemplo posible En medio exacto de la locura universal Vivo No padezco de nada Y cuando canto Es una carne ajena la que canta en mi voz Soy los arrebatos inquietantes de la lengua Una serpiente aligerada de su propio veneno Solo el movimiento de reptación al infinito Luces perdidas Negro sendero del silencio Soy un humano terrestre Lleno de algarabía La luz que se debe el futuro para contarlo Voz sin ecos Equilibrada voz sin ecos Voz El hombre me esperaba Suave caricia desgarrada Que dejarán el inocente terráqueo sin medida Su honora resonancia abierta Huellas de libertad Queremos reunir Y cantar a onda Recuerdo la página web del poeta miguelmenaza.com Ahí tienen una joya Esta vez soy el indio que no hará la guerra Esta vez soy el indio que no someterán Esta vez soy el indio que habla las palabras Esta vez soy el indio que se libera en versos No veis que ya no quedan puñales en mis ojos Ni lanzas a caballo corriendo hacia la muerte No veis que no veis que ya no quedan puñales en mis ojos No veis que no me convertiré No haré la guerra ni el amor ni escaparé No haré la guerra ni el amor ni escaparé Cobarde Provengo de sumergidas a plantirás del verbo Soy el indio poeta Esa civilización imposible No haré la guerra ni el amor ni escaparé No veris que ya no quedan puñales en mis ojos Tiranzas a caballo corriendo hacia la muerte No veis que ya no quedan puñales en mis ojos Que ya no quedan en mis ojos plegarias Esta vez soy el indio que viene en el futuro No tengo tesoro que guardar ni tiempo Mi mujer se enamorará y si eras perdiré No vale la guerra ni el amor ni escaparé con barren Provengo de su vertidad, sacrantirán, ser verbo Soy el indio poeta, esa civilización imposible Muchísimas gracias, hasta aquí el recital de hoy, homenaje En esta fecha tan cercana Seguiremos con citas culturales como siempre Pero invitarles a una muy especial Que será el próximo sábado, día 1 de junio a las 7 de la tarde En una ciudad muy cercana y muy bonita En Alcalá de Henares, en la Sala Margarita Chirbú Los poetas despiertos, los poetas del Grupo Cero Y algunos artistas, grandes artistas invitados ¿Quiénes, quiénes? Pues tenemos al gran cantador flamenco Alfonso Salmerón Tenemos al gran guitarrista flamenco Antonio Amaya A la BOE Emanuel Alfonso Y tenemos a la soprano Dolores Granados Entre otros, puede haber sorpresas Pero haremos, bueno, también un homenaje Con canciones y en ese gran escenario Al poeta donde allí también Pudo compartir, pues, parte de su labor humana y artística Tenemos muchas más citas En julio habrá un gran homenaje En el Círculo de Bellas Artes aquí en Madrid Ahí tenemos folletos Bueno, lo importante es que sigan vivos sus versos Su trabajo, que van a seguir Pero que ustedes también lo lean La editorial Grupo Cero Tiene la gentileza de regalarles Ahí han dejado algunos libros para ustedes Para que conozcan, lean y compartan La obra de Miguel Oscar Menaza Agradecerles a todos ustedes A los espectadores Y, por supuesto, a la Biblioteca Iván de Vargas Y al Ayuntamiento de Madrid Que ha colaborado para que nos podamos encontrar Y pasar una mañana magnífica Recordando a este gran poeta y maestro Así que un fuerte aplauso para Miguel Oscar Menaza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!